Aproximadamente a unos 10 minutos, calculo yo, de que hubiéramos despegado acá de Carril Sur, se generó una emergencia, fundamentalmente que afectaba al aceite, por así decirlo, del motor, con una posibilidad muy significativa de que ello hubiera podido afectar la transmisión y en consecuencia el funcionamiento de la turbina. Los pilotos inmediatamente, digamos, decretaron la emergencia, la comunicaron a la torre de control acá de Carril Sur e iniciaron todos los procedimientos de retorno.